Un año más, el Ayuntamiento de Santurchi va a presentar una nueva edición de ayudas a ideas empresariales. Se trata de aquellas personas que estén desempleadas, preferentemente empadronadas en Santurchi, y que tengan una idea de negocio o una idea empresarial, poder presentarse y apoyar. Nuestro compromiso, evidentemente, como no puede ser de otra forma, es acompañar a esta persona con esa idea empresarial, tutorizándola durante todo el proceso. Tú tienes la idea, pero nosotros te acompañamos durante todo el proceso para que todas las herramientas que sean necesarias, ponerlas a tu disposición. Evidentemente, esto forma parte de los planes de empleo que el Ayuntamiento de Santurchi tiene, con un objetivo claro, que es ayudar al emprendimiento y, como no, ayudar a la creación de empleo. Además de la tutorización y el acompañamiento que os he comentado, también hay unas ayudas que rondan de los 1.000 a los 1.300 euros, que se verán incrementadas si eres menor de 30 años en un 15%, y en otro 15% si además eres mujer. El objetivo, evidentemente, es lo que he dicho al principio, apoyar esa idea de negocio que puedas tener en mente. Es muy sencillo, tenemos 10 días, el 16 de octubre acaba el plazo para poder presentar las solicitudes, o sea que 10 días justitos para hacerlo, animo desde aquí a hacerlo y también deciros dónde. Lo podemos hacer de dos formas, físicamente, evidentemente, yendo a la oficina de Santurchi Land o a través de la página web, la página web que Santurchi Land tiene en la página web del Ayuntamiento de Santurchi. También se puede hacer a través de ahí. O, incluso os voy a facilitar el teléfono, que es el 94-420-5800, cuya extensión es la 166. Así que desde aquí, sin más, animaros. Creo que es una excelente oportunidad para todas aquellas personas que tengáis una idea de negocio, una idea empresarial.